Me voy a la cuisine, me voy a la cuisine, porque Dante hoy viernes, viene con los bolsones el viernes. Viene con el bolsón, exactamente. Mita, traes los bolsones, nada más y nada menos que de central de carne. Má, ¿per qué? Porque todo lo que vamos a cocinar hoy viene de central de carne. Sí, señor, muy bien. Fijate, Lagarto, hoy traje un corte premium, un corte de primera, mirá lo que es esto. Qué raro eso. Esto se llama brazuelo. Brazuelo. Sí, exactamente. Fijate que es lo que generalmente se corta para el oso buco, pero que está entero y se le deja pelada la parte de arriba. Esto lo vamos a preparar marinado en vino tinto y algunos vegetales por 24 horas. Yo ya tengo uno ahí, después te voy a mostrar cómo queda. Esto vos lo tenés que dejar el día anterior marinando en vino. Marinando. Marinando. Marinando en vino tinto y algunos vegetales que le vamos a poner. Por eso le puse el nombre de brazuelo al burguiñón, porque hay una receta francesa muy similar, digamos, pero con otros cortes. Y bueno, después de eso lo vamos a cocinar en el horno y va a quedar una mantequita. Mirá el caraco. Mirá el caraco. Sí, tremendo, tremendo, tremendo. Esto en algunos países de habla inglesa le llaman el corte Michael. Michael. Michael, sí. Ah, el corte Michael, claro. Por lo grande que es. Claro, claro. Porque esto en realidad es de puchero. Acá lo usamos para puchero si lo cortamos. Este es grande. Es un gran puchero, podríamos decir exactamente. Es exactamente eso. Michael. Michael. Que hoy lo vamos a aprovechar de otra forma y lo vamos a disfrutar. Bueno, muy bien. Y además, fíjate que ya que estábamos ahí, dije, escuchá, yo me llevo algo para la picadita. Para la picada. Y me traje acá unos fiambres para que durante la realización de esta receta podamos ir picoteando, Lagarto. Qué rico, qué bueno. Y también, fíjate que tienen productos de panadería, excelente, toda la panificación que tienen. Así que vos te acercás hasta los de nuestros amigos y te venís con la mejor carne, los fiambres que quieras, los mejores vegetales y tienen hasta panadería. Ahora le explique algo de cosas. ¿Cómo sé yo que vos estuviste ahí en el central de carne? Porque vos me podés decir, biribiri, sí, yo fui, yo fui. No, no, a mí me dijo. ¿Hay documentación? El asesor me dijo, todo lo que vos hagas, grabalo. No me digas. Sí. ¿Lo grabaste? Ahí está. Bueno, vamos a ver qué vamos a cocinar este viernes. Entonces, vamos a hacer un homenaje a San Martín y vinimos a buscar los precios de películas del central de carne. Estoy acá, Lagarto, viendo estos cortes premium que pueden encontrar en este centro de compras increíble y mirá lo que me encontré, un brazuelo. Prestame uno. Mirá lo que es esto. Un corte premium. Estamos, Lagarto, aprovechamos y hacemos una picadita con estos productos de calidad. Vamos a hacer unas batatas fritas con un poco de jugo de limón arriba que queden ácidas. Uh, cañoncitos y chipaca. Vamos a llevar eso. Hola, querida amiga, ¿cómo te va? Ahora sí, terminamos. Vamos a cocinar. Bueno, muy bien, es cierto. Es cierto, estuviste ahí. Estuve ahí, estuve ahí, Lagarto. Vengo en un ratito para cocinar. Vení cuando vos quieras, acá te espero. Muy bien, bárbaro. Cheque. Me voy a la cocina porque tenemos que arrancar con esta... ¿Con qué arrancaste? ¿Con la picada? Estoy acá preparando el mimo para nuestro primer recredito, Lagarto. Ah, dame un poquito. Un par de quesitos, hay un queso criollo, el famoso pepato y mirá esto. Los cañoncitos. Cañoncitos y chipaca, ahí como para que acompañemos. Bueno, todo pueden encontrar acá en lo de nuestros amigos. Bueno, en Central de Carnes hay combos de película, podríamos decir, en Central de Carnes. Mirá, un kilo de aguja parrillera, un kilo de chorizo criollo, un kilo de bocado ancho, un kilo de falda, un kilo de paleta, 999 pesos. Menos de una luca. La mejor carne y el mejor precio en un solo lugar, en Central de Carnes. Exactamente. Qué bueno. Bueno, y te voy a contar cómo vamos a hacer para marinar entonces nuestro brazuelo, Lagarto, en vino tinto. Mirá, yo en este recipiente, en este bowl, puse cebollas, zanahoria, hojas de laurel, ramas de perejil y un poquito de apio. Como para que le dé mucho sabor esto, ¿eh? Sí. Y vamos a agregar acá directamente así el brazuelo entero, ¿eh? Yo uso este bowl porque de esta forma es como que es más fácil. Más fácil. Este, que, o usamos menos cantidad de vino para que se cubra. De todas formas, en este tiempo... Qué lindo vino, che. Sí, de primera. Mirá, qué lindo color. En este tiempo, claro, porque las recetas, Lagarto, es todo lo que empieza bien, termina bien. Si empieza mal, termina mal seguro. Es lo que vos siempre decís. Yo sí, lo mismo aplico para el amor. Ajá, mirá vos, mirá vos. Muy bien, Lagarto. Mirá, y en este caso entonces, como estábamos diciendo, si usás un vino bueno, va a tener un producto bueno. Si usás un vino que no está bueno, va a tener un vino que... un plato que no va a estar tan bueno. Por eso decíamos eso. Esto lo vamos a dejar entonces, como te decía, en la heladera preferiblemente, marinándose por 24 horas. Cuando eso suceda, Lagarto, vamos a tener esto. Mirá, que yo ya lo tengo por acá. Ah, ese ha estado 24 horas. Porque quería que vos veas cómo quedó, ¿ves? Mirá, que lo tenías en la heladera y no ibas dando vuelta. Exactamente, lo vamos girando como para que... Mirá el color que tomó la carne, Lagarto, ¿eh? Está violeta del mismo color que el vino. Qué rico. Y esto, ahora, viene el proceso de cocción. Va al horno. 24 horas la heladera, vino tinto. Después, en el proceso de cocción, nos apuramos, jodimos la receta. Fuego mínimo. Ya hicimos todo bien. Tenemos que tomarnos el tiempo, Lagarto, de cocinarlo bien. Fuego lento, con el vinito que se vaya evaporando, que vaya cocinando lentamente. Dos horas, dos horas y media, tranquilamente. ¿Sí? Pero no nos apuremos, porque si metemos al horno rápido, estamos apurados, tenemos un día complicado. Es una receta para hacerlo tranquilo. Tranquilo. Y disfrutar de la cocina. Bueno, así que lo metés al horno tranquilísimo. Lo vamos a meter al horno, horno a temperatura mínima, que vaya cocinándose con el vapor de los jugos y que se vaya dorando también de a poquito. Y después esto va a quedar un amor. Bueno, vengo en un ratito, Dante. ¿Cómo no? Bueno, 10 de la mañana. ¿Cómo anda, Dante, todo esto? Mirá, estoy armando la tabla para presentar, Lagarto. Mamá, mira, no quiero ni siquiera levantar el hueso, porque tengo miedo que se me despegue todo y el plato me quede ahí medio desacomodado. Pero vamos a hacer el esfuerzo. Cuidado que no se te desarme, mirá, se mueve. Yo creo que tironeamos este hueso y sale. Sí, se sale, se sale. No, 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 lo dejo ahí. Lo dejo ahí, yo lo rompo. Tenemos acá todo el juguito, mirá que quedó y yo de goloso me tiré unas batatitas ahí. Que sabe quién la va a degustar enseguida, ¿no? Qué egoísta que sos. La mejor parte, Lagarto, se la queda siempre el asador. Y acá, mirá, está este juguito que es una cosa sensacional. Le vamos a poner un poquito más acá. Y voy a hacer algo que al doctor Zabak le va a volver loco. Lagarto, dame un segundito que me voy a buscar una cuchara chiquita. No, no me diga. ¿Qué va a hacer? Yo sé lo que va a hacer. No me diga lo que va a hacer. Se va a enloquecer el doctor Zabak cuando vea que voy a esquivar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, dije, escuérdemelo, no. El caracú. Para que lo coman después a cucharadas. ¿Qué te parece? Qué rico. El platito que armamos hoy. Tremendo. El platito que armamos hoy. Bueno, en un ratito vengo para ver. Parece un caracú de elefante. Dale, como no, cuando quieran. Es un caracú de elefante parece. Es un caracú grande, exactamente. Bueno, ese sería el caracú más grande. Son secón 51 y está lista nuestra receta de hoy. Acá está este recetón tremendo que hicimos que es un brazuelo. Un brazuelo, ¿eh? Un brazuelo que lo hicimos al borriñón porque lo hicimos en vino tinto. Un braseado de vino tinto, Lagarto. Bueno, y todo con la mercadería de nuestros amigos de Central de Cárdenas. Exactamente. De Avenida La Voz del Interior y Circunvalación. Bueno, contame los ingredientes rapidito, Dante. Cómo no, Lagarto, va a ser un placer contarte entonces que el día de hoy utilizamos un brazuelo, un litro de vino, dos cebolas, dos zanahorias, dos ramas de apio, un limón, cuatro batatas, dos dientes de ajo, dos hojas de laurel, sal y pimienta a gusto. Y quedó esta maravilla. Así es. Bueno, felicitaciones, Dante. Gracias, gracias. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, quiero contarles a las...